Buenas noches, buenas noches a todos. Quería comentarles sobre los grupos que cuadramos ayer para los trabajos. Me hace falta Carlos Eduardo Lambi Pérez y Zayde Estefanía García por enviarles el link para que se unan al grupo número 2, que es el grupo que les tocó para trabajar. Les pido a todos cómo va la colaboración. Nosotros ya estamos en el grupo. Yo soy Zayde García y creo que el otro chico que nombraste, él también ya está en el grupo. Gracias por confirmar. Es que quedé atenta para que me confirmaran. Y no, realmente también quiero saber si hay personas que ingresan el día de hoy a esta clase. Pues para que por favor me escriban a mi WhatsApp. Ya lo voy a compartir en el chat de Zoom. Y con eso los organizamos en los grupos que no tienen tantas personas. Ok. Listo. Bueno. Entonces ya prácticamente quedaron conformados los grupos. Sí, señor. Ya quedaron conformados los grupos. Yo compartí los grupos en el chat de la clase para que usted, doctor, tenga conocimiento. Listo. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre el contrato. Bueno, pero antes, antes de... De mirar lo que dice la norma. ¿Quién me podría decir con sus propias palabras qué entendería por eso de contrato? Contrato, doctor Omar García. Pues es la voluntad de dos partes, los cuales se comprometen a cumplir unas responsabilidades que se adquieren. Puede ser de las dos partes o de una de las... O de una de las dos partes o de tres personas. Depende de la cantidad de personas que adquieran el compromiso o que realicen dicho convenio. Ok. ¿Quién más? Profesor, es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes. Profesor, es un acuerdo de voluntades entre dos partes. Y la responsabilidad civil, pues, surge cuando no existe un vínculo judicial previo entre las partes, ¿no? Y así también como la celebración de un contrato. Es decir, cuando una de las partes incumple la cláusula, la cláusula, perdón, produciendo un daño a la contraparte, configurando una responsabilidad civil. Pero aquí cabe destacar, doctor, que según el artículo 1495, el contrato de convención es una parte que se obliga a otra a dar... Pero es que ya ahora vamos a ver la norma. Es con sus propias palabras. Ahora vamos a mirar la norma. Ahora, bueno, listo, doctor. Entonces, en el tema de contratos hay diferencias en el ámbito de la responsabilidad civil contractual. Y en la responsabilidad civil contractual, en esa otra entidad, está la responsabilidad civil contractual y extracontractual, doctor. Que es cuando hay un vínculo entre dos personas o más personas. Ese es mi aporte. Ok. ¿Quién era el otro que estaba levantando la mano? Yo, profe. Doctor, yo, Efraín Pardo. Efraín. Dale, Efraín. Sí, doctor. Son obligaciones que adquieren dos o más personas en donde va a estar involucrado un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto del contrato, doctor. Ok. William. Buenas noches, profe. El contrato es el acto voluntario de una persona que adquiere una obligación hacia otra persona. Ok. ¿Qué más? Escuchito, profe. ¿Qué más? Doctor, es cuando se genera voluntad entre dos personas. ¿Estás cogiendo la ropa, doblando la de dos? ¿Y lo he hecho? ¿Quién, qué, qué, qué? No, tampoco. Dale, el que estaba hablando. Doctor, es... Doctor, es... ¿Cuál me asustó? 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 Aquí están. ¿Cuál me asustó? Micrófonos. Dale. Albey, ¿vas a hablar o puedo seguir yo? Bueno, yo creo que es un acuerdo en el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a cumplir una serie de condiciones que se pactan inicialmente. Bueno, vamos a ver qué tan acertados estuvieron según lo que dice la norma. Miremos el Código Civil. ¿Y ahí les aparece? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, el 1495 nos define qué es el contrato. ¿Quién me ayuda leyendo esta norma, este artículo? Sí, doctor. Artículo 1495 del Código Civil. Definición de contrato o convención. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga a parar con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una... Camilo o Rey, micrófono, Camilo. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Nuevamente, porque ahí estaba Camilo con el micrófono abierto. Listo, doctor. Esto es un contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga a parar con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Ok. Entonces, si miramos acá, el Código Civil, pues, nos define el contrato y nos dice, pues, cuando una parte se obliga con otra, pero lo sujeta a tres situaciones. ¿A dar, hacer o no hacer? ¿Sí? Entonces, esa es la definición que nos da el Código Civil, pero no es la única definición que está en la norma. Ahora vamos a mirar el Código de Comercio. ¿Qué definición nos da también del contrato? Y miremos que la definición del Código de Comercio varía. Varía bastante a la del Código Civil. ¿Qué les aparece? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura de este artículo 864? Sí, doctor. Artículo 864 de definición del contrato. Bueno, el contrato es un acuerdo de dos o más partes para construir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Y, salvo estipulación, el contrato se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Otra vez. ¿Leo de nuevo? Por favor. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para construir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Y, salvo estipulación, en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por el artículo 850 y 851. El artículo 865, negocios jurídicos plurilaterales. Ya está ahí, ya está ahí. Vamos solo con la definición hasta el momento. Ok, entonces, ¿qué observan frente a la definición, así inicialmente, de lo que nos habla el código civil versus lo que nos define el código de comercio para el contrato? Pero si se dieron cuenta, la diferencia es grande, ¿sí? O sea, la definición de una norma a la otra cambia, cambia bastante. Dime, Farid. Profesor, sí, bueno, básicamente lo que, digamos que concuerdan en la parte de que ambos son acuerdos de voluntades o acuerdos entre dos o más partes, digamos que acá en el código de comercio hace como la especificación o la salvedad de que este, pues, entenderá como aceptado por parte de una de las partes o de la otra parte como tal en el momento en que se reciba la aceptación de la propuesta y se presumirá, pues, que esa aceptación se dará cuando se pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados. Pero como tal, pues, la similitud que tienen estas dos es que son acuerdos que se hacen entre dos o más partes. A ver, Jesús y después John, ¿qué diferencias notas entre ambas normas? Digamos que en la primera, en el Código Civil, solo se habla de voluntades de hacer, no hacer o de dar. Entonces, en la otra, en el Código Civil, efectivamente especifica lo que se está pactando y en el Código del Comercio lo que se hace es definir las fechas o los momentos en los que entra en vigencia el contrato. Esas serían como las diferencias. En uno está marcado qué es lo que se está pactando y en el otro se está definiendo en qué momento los contratos quedan vigentes para una y otra parte. Ok. ¿Y Cárdenas? Profesor, a mí me parece que en el Código Civil se habla más global de lo que tienen que ser los contratos a nivel general. Yo veo que en el Código del Comercio se habla más de esa parte patrimonial. Pero pues yo tengo entendido que el contrato abarca muchas más cosas. Entonces, a mí me parece que es como más amplio el Código, más general, perdónenme, el Código Civil que el Código del Comercio. Gracias. Bueno, si ustedes se dan cuenta, efectivamente, pues la normatividad... Bueno, antes de ya hablar, ¿ibas a aportar algo, Julián? Sí, doctor. Gracias. Yo veo la diferencia en cuanto el Código Civil se refiere a las relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces, en el Código Civil, al hacer referencia a esa situación de dar, ya sea cosa o servicio o bueno... O sea, en el Código Civil no se refiere a las relaciones jurídicas patrimoniales y extrapatrimoniales. Esa es la diferencia que yo veo. Bueno, si ustedes miran, en el Código Civil, efectivamente, como lo he mencionado, habla de tres situaciones muy particulares que son dar, hacer o no hacer. Y, pues, simplemente se habla de dos partes. Independientemente de que una parte pueda estar conformada por varias. Pero, en la legislación comercial, pues ya el contrato no se mira solo bajo estas tres ópticas de si se da, si se hace algo o si no se hace. ¿Sí? O se hace, o se tiene que hacer. Sino que lo enfoca a un aspecto netamente patrimonial. Y, entonces, además de ese aspecto netamente patrimonial, el cual no es el único aspecto que menciona el Código Civil, porque cuando el Código Civil expresa dar, se entiende dentro de ese concepto de dar, la parte patrimonial. Bueno, mientras que en la definición mucho más amplia del Código de Comercio, se habla, entonces, de constituir, extinguir, modificar, regular una relación patrimonial existente entre las partes. Entonces, en el ámbito del Código Civil, lo está llevando exclusivamente a la parte patrimonial. Eso es la primera gran diferencia. En el Código Civil es mucho más amplio la cobertura, por decirlo de alguna forma. Bueno, otra diferencia, la definición del Código de Comercio nos habla de que en el contrato puede haber más de dos partes. No como el del Código Civil, que habla de solo dos partes. Acá en el contrato, en el contrato de, la definición del contrato del Código de Comercio, se entiende, por ejemplo, la constitución de una sociedad donde sean, por ejemplo, cinco personas. Eso es un contrato. Y ese contrato es entre cinco personas. Mientras que en la definición del Código Civil, vamos a mirar que solo hay dos partes, aun cuando una de las partes puede estar conformada por varias personas. En el Código, en la definición del Código Civil, pues nos lo limita más a un contrato bilateral, donde hay dos partes. ¿Ok? Pero esas son las definiciones que nos da la norma. Ahora, ya habiendo, habiendo analizado, habiendo leído, estas definiciones de, de contrato, que nos da tanto la legislación civil como la legislación comercial, entonces ya ustedes pueden tener un concepto mucho más amplio de lo que es un contrato. Repito entonces la primera pregunta que había hecho. Y ahora sí, teniendo en cuenta lo que vimos de ambas normas, ¿quién me podría decir con sus palabras cómo definiría entonces un contrato? ¿Qué es eso de un contrato? Un contrato, pues, para mí sería, pues, con lo que acabo de decir, un acuerdo de voluntades donde pueden estar una, dos, tres o más personas y las cuales tienen la voluntad de querer obligarse y responder, ya sea dentro de los términos para constituir, para extinguir, o pues, también temas patrimoniales. Exacto, muy bien. ¿Quién más? Sí, doctor. Yo diría que es una manifestación de voluntad dirigida a producir, pues, efectos jurídicos. Tienen en cuenta que se caracteriza por las voluntades de las partes y tiene un contenido específico de crear obligaciones. Ok, John. Sí, un acuerdo de voluntades entre una o más personas. Y pues, imagino, pensando ahorita también entre persona natural y persona jurídica, sean varias o sea una sola. Y también permite extinguir cualquier tipo de, digamos, de bien o de cualquier índole con una de esas personas que yo haga el contrato. Entonces, tiene como varias facultades ahí, me parece. O sea, que yo, bueno, yo hago una pregunta. ¿Yo podría hacer un contrato conmigo mismo? No. No, no, ya no sería un contrato porque obligatoriamente el contrato, por eso dice acuerdo de voluntades. Al decir acuerdo de voluntades porque yo hago ese contrato con otras personas o una o dos o las personas que se requiera para el negocio o para lo que se vaya a hacer. Un contrato no puede funcionar para uno solo porque, pues, nomás hay una voluntad y esa voluntad, pues, digamos, que tendría un diril albedrío y no necesita un contrato para tomar cualquier decisión. Ok. Efraín. Sí, doctor. Son obligaciones que adquieren dos o más personas en el hecho de dar, hacer o no hacer. Ok. Bueno, pero mucho más allá, mucho más allá de lo que diga el Código Civil, el Código de Comerción, nosotros podemos identificar que no basta solo con el acuerdo de voluntades. O sea, hay unos requisitos, por decirlo, o unos elementos esenciales. Es decir, lo mínimo que debe cumplirse para que podamos decir que estamos frente a un contrato. ¿Y cuáles serían esos elementos esenciales, esos elementos esenciales de un contrato? Los elementos esenciales de un contrato. El solicito, la causa. Ya, ya. Primero, va a ser la capacidad de las partes. ¿Qué significa que las partes sean capaces? ¿Qué entienden por la capacidad? ¿Cómo determinamos la capacidad en las personas? Capacidad mental. Esa es la actitud que tienen las personas de obligarse por sí mismas. La capacidad se adquiere con la mayoría de edad. Solo con cumplir la mayoría de edad y una persona es capaz. ¿Cuánto es la mayoría de edad en Colombia? 18 años. 18 años. Exacto. Entonces, una persona que tenga 18 años, tiene capacidad para celebrar un contrato. La norma traía una limitación a la capacidad. Y la limitación sería, o ¿quiénes son incapaces? Los menores de edad. Los menores de edad no pueden celebrar un contrato. Los sordomudos, que no se pueden dar a entender por sí mismos. Y aquellas personas que han sido declaradas interdictas judicialmente. Y la interdicción, la interdicción la decretaba el juez, y ya digo porque hablo en pasado, por dos situaciones. Por demencia o por disipación. Es decir, la persona disipadora es una persona que pone en riesgo su propio patrimonio. Y el patrimonio de su familia. Por ejemplo, los ludópatas, los adictos al juego. Esas personas podían ser declaradas interdictas por el juez. O las personas que sufrían demencia. ¿Qué personas se consideraban demente? ¿Cuáles personas se consideran que son dementes? ¿Creen ustedes? Las enfermedades mentales, ¿cuáles serían? ¿Doctor? ¿La enfermedad? Demencia senil. ¿Algún retraso mental? No. ¿Las personas que no estén en la capacidad de decidir alguna situación? Sí, pero aquí no hay nadie que trabaje en el gremio médico. Es que hay una muy conocida, que es por ejemplo la... ¿Ansiedad? No. Muy conocida. Pánico. Esquizofrenia. La esquizofrenia, exacto. Esquizofrenia. La esquizofrenia. Una persona esquizofrénica es una persona demente. Médicamente. Un trasorno de ansiedad también. Otra es la bipolaridad, por ejemplo. Una persona bipolar. ¿En dónde dice eso que tú estás diciendo? Código civil. Pero... ¿Y dice así literal? ¿Esas enfermedades puntuales? Pues habla solo por demencia, pero por demencia se entiende, o se venía entendiendo la doctrina... Me dijo ahorita Ángela. Esquizofrenia. 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 La esquizofrenia es la que más se estaba aplicando bajo ese concepto. Y digo se estaba porque la ley 1306 había establecido los parámetros para realizar esos procesos de interdicción. La 1306 de 2009. Pero en el año 2019, va a ser dos años ahora en junio, la ley 1996 eliminó de la norma, es decir, desapareció del ordenamiento jurídico, desapareció del ordenamiento jurídico la figura de la interdicción. Ok, profe, gracias. Profe, digamos, para el caso de esas enfermedades, entonces, ¿qué figura se utiliza ahora? Bueno, ahorita, la 1996 desapareció la interdicción. Entonces, la 1996 habla que las personas tienen que tener una persona de apoyo. Pero quien toma la decisión es la misma persona. Va a estar, digamos, asesorado por una persona de apoyo, pero ya no va a ser como en la interdicción, que en la interdicción el juez declaraba a la persona interdicta, es decir, que no podía realizar los contratos de forma directa y se le designaba un guardador. Y esa persona era la que realizaba todas las operaciones y celebraba todos los contratos en nombre del interdicto. Lo hacía ese tercero. Pero ahorita no. Ahorita lo hace directamente la persona, aun cuando tenga la asistencia, por decirlo de alguna forma, de esa persona de apoyo. O sea, puede tener la asistencia, pero la decisión la toma la persona. Ok. Desapareció del, 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 de la jurídica. Es decir, disculpe, doctor. Por ejemplo, en el caso, si una persona tiene Alzheimer, por ejemplo, como, como ellos como que van y vienen en la realidad, ¿cómo hacen para, para, digamos, ella poder tomar esa decisión? Tiene que estar en un tiempo, un médico tiene que asumirlo, simplemente él toma la decisión y ya, porque ellos van y vienen de su realidad. Toma la decisión acompañada de esa persona de apoyo. La persona de apoyo va a estar ahí para velar por los derechos de esta persona, pero es esa persona directamente la que toma la decisión. Pero, profe, Digamos que si una persona... Profe, la ley 16, 16 del 2013 aún sigue vigente. Tengo entendido que esa era la ley por la que, la ley de la salud mental. La 16, 16 de 2013, si mal no estoy. Ahí la escribí, 19, 96 de 2019. Ok. Esa es la más, la más reciente. Está en la norma que desapareció la interdicción en Colombia. Pero, profesor... A mi juicio... O sea, yo tengo que enseñar lo que dice la norma. Yo discrepo de esa norma. ¿Por qué discrepo de esa norma? Porque lo están enfocando desde un punto de vista médico. Como si la persona pudiera ser rehabilitada. Pero hay enfermedades que no permiten rehabilitación. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia. Una persona con esquizofrenia puede estar tratada. Pero esa enfermedad no se cura. Las enfermedades mentales no se curan. Entonces... No, en... Discúlpeme, doctor. Lo interrumpo. Las enfermedades mentales son degenerativas. En vez de avanzar, pues se deteriora. Incluso tomándose medicamentos, hay un deterioro. Exacto. De medicina, yo no sé nada. En este caso, ¿cómo se haría? Yo no sé nada de medicina. Yo sé más de maternidad de gallinas que de medicina. Pero aplicándole el derecho a las cosas, aplicándole la lógica jurídica, una persona que tenga una enfermedad mental como la que me decía la 1306 del 2009 por demencia y que el juez le designaba un guardador, esa persona iba a estar mejor amparada. Porque iba a estar representado por el otro y el otro era el responsable de las decisiones que se tomaban. ¿Ok? Pero, profe, discúlpeme un segundito. Yo... Que me quedan ahí una duda grandísima y es... Yo tengo a mi tía que mi tía está totalmente perdida. Ella ni siquiera acompañada de uno de sus hijos puede tomar una determinación porque mi tía ya ni habla. Tiene una demencia senil, lo que decía la compañera, que día a día se ha venido avanzando su degeneración, se puede decir. Entonces, una persona como ella que está totalmente perdida, ¿qué decisión puede tomar así esté acompañada? Entonces, ahí es donde para mí debería primar su apoderado tomar una decisión porque es que mi tía no tiene ni idea si le pregunta o no le pregunta. Es que ella ni siquiera a veces ni habla. Bueno, en esos casos pues no podría entonces realizar las operaciones. ¿Ok? Pero la figura legal está vigente. O sea, esta figura está vigente desde ya hace casi dos años. Se le ha estado pendiente de implementación o de... los decretos estos cuando salen que regulan regulan... se me escapa ahorita el término. Reglamentación. Decreto reglamentación. Exacto, de la reglamentación. Gracias. Ha estado pendiente de la reglamentación. Salió una pequeña reglamentación a finales del año pasado, del 2020, del Ministerio de Justicia. Pero todavía es corta. Se le da facultades, por ejemplo, para que en algunos centros de conciliación estas personas puedan realizar conciliaciones y designar la persona de apoyo. Y se busca que las personas de apoyo sean alguien de su entorno cercano. La finalidad quizás del legislador fue poder hacer de una forma mucho más expedita, mucho más rápida la designación de esa persona que le colabora a la persona que tiene, digamos, la interdicción. Porque el proceso de interdicción es un proceso judicial como tal. Presentar la demanda, esperar que el juez admita la demanda, que comparezcan todos los interesados, que se hicieran el emplazamiento, audiencias, todo eso. O sea, es un proceso que mínimo tomaba año y medio. Mínimo. Por bien que le fuera. Entonces, quizás el legislador pensó, bueno, de esta forma la persona puede lograr tener ese acompañamiento de una forma mucho más rápida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda hoy la capacidad en Colombia? La capacidad en Colombia quedaría hoy de que todas las personas son capaces, excepto los menores de edad. así quedaría la capacidad hoy con esa modificación. Pero la capacidad no es el único requisito. O sea, primero las partes tienen que tener capacidad. ¿Un menor de edad podría hacerlo en un contrato? La respuesta sería no. Entonces, primer requisito es la capacidad. Segundo requisito, que incita un acuerdo de voluntades. Ese acuerdo de voluntades es esa exteriorización. ¿Qué es eso? Es esa exteriorización de, de, digamos, de la voluntad de la persona. Porque una cosa, la persona puede estar pensando quiero hacer tal cosa, pero mientras no lo materialice, mientras no lo exteriorice, no lo manifieste, no haga esa manifestación de lo que está pensando, pues va a ser difícil que pueda llegar a un acuerdo de voluntades. Entonces, tiene la persona que manifestar esa voluntad, exteriorizar ese, ese deseo. Entonces, las dos partes, por ejemplo, la compra-venta. Una persona manifiesta la voluntad de querer vender la cosa. Llámese el carro, el celular, el computador, wherever, lo que sea. Mientras la otra parte manifiesta la intención de comprarla. Cualquiera que sea el producto o el servicio. Entonces, si no hay esa manifestación, esa esterilización de la manifestación, pues no va a poder haber acuerdo de voluntades. ese acuerdo de voluntades significa que las dos personas son conscientes y lo hacen de manera libre y espontánea, sin que medie ningún tipo de coacción ni ningún tipo de constreñimiento ni de presiones para poder celebrar el contrato. decir, lo hace porque quiso, porque le nació. Tercer requisito. El objeto sea lícito. ¿Qué significa eso en castellano? El objeto lícito ¿qué es? La finalidad. ¿Cuál es la finalidad de ese acuerdo de voluntades, de ese contrato? Y que la finalidad de ese acuerdo de voluntades no vaya en contra de la ley. Si la finalidad es transferir la propiedad de un vehículo de que Pedro le venda a Juan el vehículo, esa finalidad de transferir la propiedad de ese vehículo de Pedro hacia Juan no va en contra de la ley. ¿Ok? Entonces, en este aplicaría el siguiente principio. Lo que no está prohibido está permitido. Me imagino que ya lo habían escuchado anteriormente. Yo no lo había escuchado. La norma ¿qué hace? La norma lo que hace es decir, estas conductas no se pueden hacer. ¿Qué es lo que hace el Código Penal? Significa que si hay una conducta que no está dentro del Código Penal entonces está permitido. El Código Penal dice que una persona no le puede transferir la propiedad de una cosa a la otra. El Código Penal no lo prohíbe. Significa que entonces está permitido. ¿Ok? Es decir, la finalidad de ese acuerdo no va en contra de la ley. ¿Ustedes conocen los gota-gota? Pues personalmente no, pero si lo hemos escuchado. Bueno, el mecanismo del pagadiario. Sí, señor. ¿Saben cómo funciona, no? Sí, señor. Doctor, la prostitución. Pero ya, vamos por partes. En el ejemplo del pagadiario. En el ejemplo del pagadiario, prestar plata está mal. Está en contra de la norma. No, señor. No, ¿verdad? Las partes tendrían un acuerdo de voluntades. Sí. Sí. Pero la usura sí está en contra. Las partes son capaces. La es porción. Sí, señor. Sí, señor. Lo que no está conforme a la norma sería los intereses. Y ahí hablamos de la causa lícita. ¿Qué es la causa lícita? Sería el móvil o el vehículo por medio del cual se va a cumplir con la finalidad del contrato. Entonces, dentro del concepto del pagadiario, podríamos decir que no está ajustada la norma porque los intereses superan la tasa de usura. Porque que se preste una suma de dinero y se cobre una usura, eso no es delito. El delito es que la usura supere la tasa permitida por la ley. Al final, ¿qué es la usura? La usura es esa voluntad de digamos de obtener un lucro, de obtener una ganancia. O sea, una persona va a prestar un dinero, va a prestar 10 pesos, no para que le devuelvan los mismos 10 pesos, no hace nada. Presta los 10 pesos para que esa persona mientras le devuelve los 10 pesos le vaya pagando un interés, una tasa de usura. Entonces, la usura como tal no es un delito, lo que es el delito es superar esa tasa permitida por la ley. Entonces, para el ejemplo del paga diario, para el ejemplo del paga diario, la causa sería ilícita. en cuanto a que los intereses superarían la tasa de usura permitida. Pero, yo agrego un quinto elemento. Estos cuatro están en el 1502 del Código Civil. Esto que acabo de mencionar. Pero yo le agrego otro elemento esencial a los contratos. Y el otro elemento esencial a los contratos es la buena fe. Disculpe, el cuarto sería entonces lo repito. Repito los cinco. Capacidad de las partes. El consentimiento de voluntades o mutuo acuerdo. Objeto lícito. Causa lícita y buena fe. ¿Qué es la buena fe? ¿Quién me podría decir qué entiende por eso de la buena fe? Doctor, ¿qué es lo que le está diciendo la otra persona? actúa de una forma correcta. ¿Quién más? Doctor, que realmente la persona confía. Es la honra de una persona. Realmente la persona confía. Doctor, lo que decían nuestros padres de su abuelo, ¿no? Que confiaban en la palabra. Eso es la buena fe. Hacer las cosas transparentemente cumpliendo lo que se quiere o la obligación que uno tiene. La buena fe va ligada a la cultura. La buena fe va ligada a lo que culturalmente va a ser aceptable o no. Para nosotros aquí en nuestra cultura occidental algunas cosas van a ser digamos aceptables y otras no. Para nosotros sería aceptable que una persona al comprometerse diera una dote como hacen los guayú que diera una compensación económica una compensación económica por el compromiso para celebrar el matrimonio. Culturalmente para nosotros no es algo bien visto. Para nosotros aquí en el mundo occidental cuando hablo al mundo occidental me refiero al continente americano y al continente europeo. No está bien visto lo que sucede en algunos países del oriente como en la India donde se puede ofrecer entonces a una niña que está en la infancia todavía en la pre-adolescencia te puede ofrecer en matrimonio. Para nosotros eso es algo aberrante ¿cierto? Entonces la buena fe está ligada a la cultura lo que en ese contexto la la costumbre o incluso hay algunos que en la doctrina hablan de de la de la sana costumbre es decir lo que moralmente es aceptable en ese sitio como ponía en el ejemplo ahora que antes bueno y actualmente todavía sucede en algunos sitios aunque ya muy poco era algo aceptable decir que no necesitaban plasmar por escrito la voluntad de un contrato y que el contrato fuera netamente verbal y que la palabra era suficiente ¿sí? Eso hace parte de la buena fe yo la clasifico o yo la coloco también como un elemento esencial porque la buena fe siempre en todas las fases del contrato va a estar presente profesor perdón pero lo que pasa es que en el derecho la buena fe se presume ¿cierto? se presume que todo es buena fe la mala fe es la que se tiene que comprobar busca el artículo 1603 del código civil que habla de la buena fe contractual entonces cuando hablamos de la buena fe la buena fe va a estar en las tres etapas de un contrato un contrato tiene tres etapas hemos hablado de definición del contrato de los elementos de un contrato pero el contrato podríamos decir que tiene tres fases una etapa previa al contrato es decir una fase pre contractual que ahí es donde calza lo que vimos en la definición del 864 del código de comercio cuando hablaba de la oferta esa sería una etapa pre contractual antes de el contrato la etapa contractual es decir ya en el momento de la celebración del contrato y la etapa post contractual lo que ustedes conocen como la garantía entonces la buena fe va a estar siempre presente en cual en todas las fases del contrato no solo al momento de celebrarlo antes de celebrarlo debe estar presente y después de celebrado también en contrato del 1603 doctor qué pena me podría por favor repetir los términos de antes del contrato después del contrato la etapa pre contractual etapa contractual y etapa post contractual gracias doctor sí profe sí lo encontré 1603 dice los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que ellos expresan sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley pertenece a ella sí lo que pasa es que yo tengo entendido pues digamos que la buena fe viene del derecho y naturalismo pero pues como hoy en día es positivismo digamos que esa buena fe ya queda es plasmada en en un contrato pero pues igual siempre en un contrato se presume que lo que por ejemplo una compra que lo que yo compro es bueno y él entiende que yo le voy a pagar el precio que acordamos también también bien digamos en billetes por ejemplo que no sean falsos llamémoslo de alguna manera sí hablándolo así escuetamente entonces la buena fe yo creo que es eso es bien el yusnaturalismo pero pues en el positivismo pues se plasma por razones porque ya no es la palabra como lo como lo eran antiguamente los romanos digamos y de ahí para acá que venían las costumbres lo que pasa es que el yusnaturalismo como corriente viene de ese derecho natural es lo que significa el derecho natural es como decir el derecho de las cosas de que no era necesariamente que estuviera regulado toda una cantidad de comportamientos sociales que es lo que ocurre con la corriente del positivismo cuando empieza a regular el comportamiento en la sociedad porque al final si tú miras eso que debieron ver por allá en sociología jurídica es la norma sale es a regular el comportamiento del hombre en la sociedad pero la norma llega después de ocurrir las situaciones o sea la norma no se anticipa no hay ninguna norma que puedan decir ah es que esta norma fue creada antes de que sucediera el hecho la norma siempre llega posterior siempre después de que pasan las cosas voy a poner un ejemplo los que se acuerdan por allá en el 2007 cuando proliferaron las las pirámides las pirámides lo reglamentaron no era ningún delito que una persona recibiera dineros y que recibiera masivamente diferentes personas David Murcia de MG no inventó las pirámides pero hizo digamos como una implementación un despliegue de ese tipo de figuras que derivaban en una estafa que entonces se debió crear un tipo penal de la captación masiva de dinero del público sin tener la autorización de la autoridad valga la redundancia sin tener la licencia de la autoridad administrativa competente porque es que para poder recibir dinero masivamente hay que tener una autorización es decir hay que haber sido habilitado por la respectiva autoridad para desempeñar esa labor entonces fíjense que la norma siempre termina llegando después pero hay situaciones en las cuales no hay norma y sucede por ejemplo con los contratos atípicos o los contratos innominados de los cuales hablaremos después que son contratos que no están regulados en la norma pero al momento de celebrarlos son perfectamente válidos si concurren los elementos que acabamos de hablar entonces ¿qué aplica el juez si no hay una norma específica para ese acuerdo de voluntades de las partes? la costumbre ahí aplicaría la costumbre y si no hay costumbre y si no hay costumbre porque la costumbre aplica solo en el derecho mercantil en el derecho comercial si en el derecho comercial pero y si no hay costumbre no sé con un precedente judicial es tampoco porque el precedente judicial no es como lo estás imaginando el precedente judicial no hace norma el precedente judicial es diferente a la analogía y el precedente va en contra del 230 de la constitución política cuando yo miro el 230 de la constitución política dice que los jueces toman sus decisiones por el imperio de la ley ¿qué significa? que el juez tiene que juzgar y tomar la decisión por lo que está en una norma no por otras cosas diferentes porque estaría prevaricando estaría excediendo la labor del juez entonces cuando no hay norma aplicable se aplican los principios generales del código civil los principios generales de los contratos y hay toda una cantidad de digamos de de doctrina y de jurisprudencia frente a eso pero eso ustedes lo verán en otra materia en cuarto de pronto se encuentran conmigo en esa yo también la dicto que se llaman contratos atípicos y entonces ya ahí uno mira eso de la atipicidad que dice la doctrina que ha dicho la corte frente a eso y son contratos que son perfectamente válidos y son contratos más comunes de lo que ustedes piensan el leasing yo le pregunto a alguien aquí ¿saben qué es leasing? sí señor más o menos ¿qué es un leasing? ¿qué entienden por un leasing? leasing es un contrato de arrendamiento con opción de compra con opción de compra eso no está regulado en la ley pero todo el mundo lo conoce si pregunto ¿qué es la franquicia? también la franquicia no está regulada en la ley la franquicia es donde una persona le permite a otro le da licencia para que explote su marca ejemplos Servi Entrega McDonald's Subway una cantidad de comercios que hay bajo esta figura entonces son contratos o son figuras que son en el diario vivir son tan comunes para nosotros que muchas veces no nos detenemos ¿será que estos contratos son típicos que están regulados por la ley o que no están regulados? hay muchísimos que no están regulados por la ley y por eso significa que no van a ser válidos claro que sí son válidos ¿sí? entonces no hay que mirar como esa buena fe necesariamente a esa tipicidad ¿ok? porque la buena fe está más ligada a esas sanas costumbres y por eso lo mencionaba que está ligado a la cultura lo que en un contexto puede ser algo bueno es decir que no vaya contra contra sus sanas costumbres en otro contexto en otro sitio esa misma situación puede ir en contra de su sanas costumbres ¿ok? doctor pero con los contratos atípicos uno puede arriesgar también entonces el dinero en ese orden de ideas con una franquicia porque a quién ante qué con qué herramientas ubicas uno demanda una franquicia en el evento de que a otro le quede mal el contrato porque el 1602 dice que el contrato es ley para las partes cuando las partes celebran un contrato cualquiera que sea la ley que el juez va a aplicar es el contrato es decir es lo que ellos acordaron cuando entra la norma el código cuando entra a aplicarse cuando dejaron vacíos cuando hubo situaciones que los contratantes no hablaron en el contrato pero que la ley pero que la ley lo establece cómo resolverlo ahí es cuando entonces el juez se va al código perdón bueno como las partes aquí no dijeron tal cosa pero en la norma dice tal cosa tengo que aplicar lo que dice la ley pero cuando veo el 1602 del código civil que es una máxima en derecho que ustedes van a escuchar de aquí para adelante mucho es el 1602 el contrato es ley para las partes es un principio que se llama el pacta sunt servanda y el pacta sunt servanda es que lo que las partes establecieron es la ley es decir son las reglas de juego que el juez va a aplicarle cuando hay un conflicto y tratándose de un contrato que sea atípico con más razón entonces el contrato atípico pues preferiblemente debe ser por escrito preferiblemente porque si no va a ser más difícil probar la existencia o las obligaciones del mismo perdón profe que le haga una una intervención no sé en el libro del derecho de los jueces habla sobre que cuando no se encuentra digamos una solución como usted decía escrita tácitamente el juez podía salirse un poco y dar un resolver de acuerdo digamos a su manera de pensar o entendí mal esa parte puede que algunos autores lo digan pero en la vida práctica no sucede porque si el juez lo hace puede estar prevaricando primero va a ser fácil impugnarle la decisión entonces la persona que no está de acuerdo con lo que dijo el juez presenta el recurso de apelación y se va a pegar que el juez se metió por un lado donde no había por qué meterse y que no estaba en la ley entonces pues al llegar al superior pues va a ser mucho más fácil echar abajo la decisión del juez de primera instancia el juez siempre el 230 de la constitución política es claro el juez actúa bajo el imperio de la ley ¿qué significa eso en castellano? que el juez no se puede salir de lo que llega a la ley llevándolo a los contratos civiles el contrato es ley para las partes es decir lo que las partes establecieron en su acuerdo de voluntades es lo que los va a regir al momento de llegar un pleito ante el juez el juez tiene que valorar fue lo que las partes acordaron en su contrato ok bueno mañana seguimos hablando de los contratos y vamos a hablar mañana sobre los vicios del consentimiento profe una preguntita con respecto al tema de la captación de dinero dime es que yo leí ahí que se denomina captación de dinero cuando se supera el 50% del patrimonio total de esa persona o de la empresa en el caso de David Murcia por ejemplo como tomaron ellos ahí de cierta forma eso porque pues la empresa no tenía un tope no tenía una definición porque siempre estaba en proceso de recibir más plata además que cuando veas sociedades te vas a dar cuenta y cuando veas derechos comerciales y después sociedad las personas jurídicas las sociedades tienen un capital y a ese es el capital que te referiste primero no es que va a ser ilimitado van a decir vamos a tener un capital de tanto y sobre eso van a hacer las operaciones ¿se me entiende? ok ok ok